El décimo futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad es la joven promesa de 18 años Jewison Bennett. El nacido en la provincia de Heredia posee un valor de mercado de 1.3 millones de dólares, siendo este el máximo valor de mercado que ha alcanzado en su joven carrera. Bennett finalizó recientemente su primera temporada en el Sunderland de la segunda división inglesa. Una primera campaña de adaptación para el joven extremo costarricense. Aún así, logró aportar dos goles y una asistencia en 18 partidos que disputó esta temporada. En la novena posición, como el futbolista costarricense con mayor valor de mercado, encontramos al mediocampista de 27 años Alan Cruz. El oriundo de Nicoya cuenta con un valor de mercado de 1.3 millones de dólares. Bastante cerca de su máximo valor histórico, que en 2021 llegó a ser de 1.6 millones de dólares. Luego de cuatro temporadas en el FC Cincinnati de la MLS, Cruz se terminaría desvinculando de este equipo. Actualmente es agente libre y se encuentra entrenando con el municipal Liberia. Aunque también se encuentra analizando ofertas de Europa y Asia. El octavo futbolista costarricense, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el experimentado lateral de 28 años Ronald Matarrita. El nacido en San Ramón, posee un valor de mercado de 1.6 millones de dólares. Cerca de su máximo valor histórico, que en 2020 llegó a ser de 2.5 millones de dólares. Matarrita finalizó recientemente su primera temporada en el Dnipro de la Premier League ucraniana. Una temporada de adaptación para el lateral ramonense, ya que esta es su primera experiencia en el viejo continente, luego de haberse destacado durante siete años en la MLS. En la séptima posición, como el futbolista costarricense con mayor valor de mercado, encontramos al defensa de 28 años Juan Pablo Vargas. El nacido en la provincia de Alajuela, cuenta con un valor de mercado de 1.8 millones de dólares. Siendo este el máximo valor de mercado, que ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2013. Actualmente, Vargas se encuentra disputando su cuarta temporada en las filas del Millonarios, de la Primera División Colombiana. Una temporada, en la que el seleccionado nacional sigue más que consolidado, en el once titular del cuadro albiazul. El sexto futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad es el experimentado defensa de 30 años Francisco Calvo. El oriundo de la capital costarricense posee un valor de mercado de 1.8 millones de dólares. Este es el máximo valor de mercado que Calvo ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2011. Calvo finalizó recientemente su primera temporada en las filas del Konespor, de la Superliga Turca. Una campaña bastante buena para el zaguero costarricense, ya que logró disputar 31 de los 36 partidos del campeonato turco, aportando 4 goles. En la quinta posición, como el futbolista costarricense con mayor valor de mercado, encontramos al joven mediocampista de 24 años Luis Díaz. El oriundo de Nicoya cuenta con un valor de mercado de 2.1 millones de dólares, siendo este el máximo valor de mercado que Díaz ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2017. Díaz se encuentra disputando actualmente su quinta temporada en las filas del Columbus Crew de la MLS. Una temporada bastante difícil para el mediocampista Tico, ya que una fuerte lesión, lo dejaría fuera de las canchas durante tres meses. El cuarto futbolista costarricense, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el experimentado defensa de 29 años Julio Cascante. El nacido en la provincia de Limón, posee un valor de mercado de 2.1 millones de dólares, siendo este el máximo valor de mercado que el zaguero limonense ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2012. Cascante se encuentra disputando su tercera temporada en las filas del Austin FC de la MLS. Una temporada bastante difícil, ya que las lesiones le han impedido tener la regularidad que tuvo la temporada pasada. En la tercera posición, como el futbolista costarricense con mayor valor de mercado, encontramos al veterano extremo de 31 años Joel Campbell. El nacido en la capital costarricense, cuenta con un valor de mercado de 2.1 millones de dólares. Bastante lejos de su máximo valor histórico, que en 2016 llegó a ser de 8.6 millones de dólares. Campbell, finalizó recientemente su quinta temporada en el fútbol mexicano. Siendo esta la última en suelo azteca, ya que a partir de esta campaña, defenderá la camiseta de la liga deportiva alajuelense. Club donde tuvo sus inicios como futbolista. El segundo futbolista costarricense con mayor valor de mercado en la actualidad es el veloz extremo de 26 años Randall Leal. El nacido en la capital costarricense, posee un valor de mercado de 4.3 millones de dólares. Este es el máximo valor de mercado que Leal ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2013. Leal, se encuentra actualmente disputando su cuarta temporada en las filas del Nashville, de la MLS. Una temporada, que está siendo bastante complicada para el extremo tico. Ya que perdió la titularidad, debido a una fuerte lesión que lo tuvo inactivo durante dos meses. Y en la primera posición, como el futbolista costarricense con mayor valor de mercado, encontramos al legendario y veterano portero de 36 años Keylor Navas. El oriundo de Pérez Celedón, cuenta con un valor de mercado de 5.4 millones de dólares. Bastante lejos de su máximo valor histórico, que en 2016 llegó a ser de 20 millones de dólares. Keylor, finalizó recientemente una temporada bastante contrastante. El primer semestre, no contó con minutos en el PSG. Sin embargo, en el segundo semestre brilló como titular en el Nottingham Forest, siendo clave en la salvación del descenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!